¿Qué tal plebada? Pues aquí andamos con un nuevo video con su compa el Nico. Plebada, pues el video del día de hoy va a ser totalmente distinto, va a ser muy diferente. Va a ser de que venimos, digo venimos porque viene un compa conmigo, mi compa José Velarde. Vamos a probar una hamburguesa machilla. Vamos a probar una de las hamburguesas más gigantes aquí de Culiacán, Sinaloa. Un negocio que ya tiene muchos años. Ahorita que lleguemos ahí vamos a conocerlo. ¡Pariente! Vamos a conocerlo. Entonces sigan viendo porque vamos a probar la hamburguesa más gigante. Una de las más gigantes aquí de Culiacán, Sinaloa. Mi gente, para los que no saben, este lugar está ubicado por el Boulevard Madero, Francisco y Madero. Aquí andamos pasando por la escuela Tipo. De hecho aquí fue de chiquito unos años. Está ubicado por el Boulevard Madero, mi gente. Para los que no sepan o quieran venir a consumir estas hamburguesas. La verdad que ahorita vamos a ver. ¡Mande! ¡Ja, ja, 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 ja! Levada, para los que no, ya cago el video este cabrón. Levada, pues, aquí venimos llegando ya al lugar. Ya me vengo sentando aquí, miren, estoy en el lugar de los Culici. Aquí estamos. Ya me acaban de traer la carta. Ahorita se las muestro para que miren. Levada, pues, las hamburguesas gigantes son las Bronto. Aquí, como pueden ver, todos los precios son de $105, $120, $140. La más cara es la de $149 pesos. Ahorita vamos a ver cuál vamos a elegir. Para que miren que aquí está bien barato, mi gente, para que se vengan y se jalen. Mi gente... ¿Cuál es? La típica, hermano. No, la $140. ¿Pero qué contiene esa Bronto? Miren, plebes, la Bronto de asada contiene jamón, tocino, contiene carne asada, queso gratinado y no sé qué tanto dice. ¿Y tú por qué coges esa que está ahí, pues? Se me antojó, plena, se me antojó esta hamburguesa. Ahorita que la estaba viendo, no por el precio que es de la más carita, no. No, sino porque es una de las que se me antoja tenerlas y meterles un mordidón bien rico, la neta. Ando bien antojado a una hamburguesa buena. Para chile. Mi gente, aquí la ubicación está bien céntrica. Estamos aproximadamente a dos cuadras de la calle Obregón, aquí del centro. Para todos los hoteles que están aquí, la verdad que es un muy buen lugar para venir a comer aquí. Hay promociones entre semana también. Como por ejemplo los miércoles, es miércoles de dogos, tres dogos, con tres hot dog, como le llaman, por 129 pesos. O los jueves, que es promoción de hamburguesas, que son dos hamburguesas por 129 pesos. Hay por si se quieren venir un día de estos a echar la vuelta. La verdad, se los puedo recomendar sinceramente porque yo ya he comido aquí. Le va a dar, miren, ahí está uno de los menús que pueden ver. Ay, miren, esa hamburguesa que yo pedí, la bronco, 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 no sé cómo se llama, ahorita la chingada. Hay torta, está la gringa, los bonnes, los nachos, la alita, está algo bien. Usted, ¿qué puedo opinar, compañero? Yo soy cliente de aquí, la neta. Yo veo más en el de las pares. Porque hay un camarada que ya me ubica de tiempo, pues, y siempre va a quedar bien servido. Acá ahora estoy acompañado, la neta, precios accesibles, y bien grandote la hamburguesa. Ahí te la voy a ver. Dice, ¿tú cómo esperas que sea la hamburguesa, la neta? ¿Cómo la esperas tú? Pues, viendo la foto, está grandote, yo la he probado. Pero esa que pediste. ¿Te gusta grandota? Esa que pediste, pues, no la he pedido. Vamos a ver cómo está. No sabía cómo, qué es lo que llevaba. Yo, normalmente, aquí va la bronco pulichi. Que, pues, tiene que sitio y eso, pero vamos a ver qué tiene este bioteñado y eso, que es lo exclusivo de esta, de esta promoción, de esta grandota, porque, tú. Me gustan grandes, me gustan gordas. De otra parte, venden otras grandotes, así, de este tamaño. Son del tamaño del plato, pues. Pero de otra parte, todas grandes, aquí, a la vuelta, estamos, no sé si el Nico ya haya ido. ¿Ya ha sido tú, Nico? No. No, ahí después, vamos, va, güey. Simón. Y porque veían una comparación de cómo es esta y cómo es la otra. Que yo digo que, la verdad, esta está mejor. Digo que esta está más grande y más buena. No creo. Mi gente, ¿qué creen? Aquí va llegando la hamburguesa. La verdad que se me hace un tiempo muy bueno de espera. Sinceramente, esperamos como unos cinco minutos para que llegara esta hamburguesa. Mira, cerca la cámara para que miren. Lo que es carnita asada, tocino, jamón, papitas a la francesa. Muy buen servicio, la verdad. Muy buenos trabajadores. Y, pues, como pueden ver, está bien gigante. Tengo que pedir una para los dos porque está bien grande. La neta, yo no me la como. Y, pues, aquí están los dos platos para que miren. Para que vean que no son mentiras mías. Esta pinche hamburguesona, la neta está bien pasada de lanza, pido. Y, aquí tenemos guacamole, 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 chilitos, champiñones y todos los aderezos que pueden hacer buena una hamburguesa, mi gente. Mi gente, ya la voy a preparar. Le voy a echar lo que es capsule. Esto es como un tipo chipotle. Miren qué buena combinación. Poquito de queso porque no como mucho queso amarillo. Oh, madre, me fue la mano. Unos guacamolitos. Hey, compa, qué chulada de comer. Y, yo creo que con esto a mí no me gusta casi el chile, la neta. Casi no me gusta el chile. Pero, a otra cosa, me acabo de poner fierros en la boca y parezco burro. La neta, me duele el hocico, machín. Pero, todo sea por ustedes. ¿Cuánto le das, pues? ¿Cuánto le das a la bonita que le hice una mordida? Es la de carnívoro de 150. La neta, please, le doy un 10. Tiene muy buen sabor. La neta, dígame, la neta. Un 10 le doy. Mmm. Y las papas están en su punto. No están ni saladas, ni sin sabores. Están en su punto. Me parece milleta, por favor. Otro mordidón. A ver si me queda completa. ¿Creen que me quepa esta? Me han cabido más grande. Ya no me quepa esta. Qué buena está la carne de sáper. El tocino y el camón y los aderezos le dan un sabor exquisito, rico y perro, la neta. Algo bien, la neta, pero. 100% recomendado. Y si vienen y si no les gustan, me dicen, yo se las pago. O la de tapuaches. José, ¿cómo se te hizo la hamburguesa? Bien, ya no, ahora no. La neta. Machín. ¿Cuánto le das tú? Un 9.9. Un 9.9. A la bestia, casi 10. Sí, sí. ¿Hinchó la panza o no? La neta, sí. Levada, pues, ya nos acabamos la hamburguesa. Sinceramente, José le da un 9.9, yo le doy un 10. Me gustó todo. Muy bueno todo, la verdad. Y más decirle que, pues, este negocio ya tiene 27 años, inició en 1997. Imagínense una trayectoria de 27 años haciendo burguesas, condó, góndeles, haciendo gachos, haciendo cosas de carne asada. O sea, es una gran trayectoria. No es algo fácil mantenerlos ahorita. Más por como están los negocios, que no es algo fácil. La verdad que ahorita en Culiacán y Sinaloa se ha sufrido una crisis, la cual no hay efectivo. Los negocios han sufrido mucho, yo se los digo, pues, nosotros somos propietarios de negocios también, amigos también. Y la verdad que estamos pasando por una racha, no difícil, pero sí un poco complicada, como todo, ¿no? Pero ya no me doy más del tema. La verdad que yo, de mi parte, le doy un súper 10 a la hamburguesa. Me encantó. Y como se pueden dar cuenta, está súper barata, pues. Con 200 pesos yo que comemos los dos aquí. O sea, es un promedio que no lo comes en otra parte, ni en unos tacos, ni en unos tacos lo comes. No, vea, ya con tacos ya 200 pesos hincho. No, pues yo solo me gasto 200 con los tacos. Dos que se han ido en tacos y una coca son 200 pesos. Sí. O sea, y aquí con 200, pues, todo comiendo los dos, y aparte no está tomando nada, hoy un refresco. Está súper barato. Y no son 200 pesos, son 200, no, sí, 200 pesos. Casi 200 pesos, pues. No, pura hamburguesa vale 150. 140. 140. O sea, está súper barata, la neta. Tienen que venirse a probar estas hamburguesas, la verdad. Espero y les haya gustado mucho el video. Denle like, compartan, si quieren que sigamos haciendo contenido de... Pare, sigamos haciendo contenido de este tipo. De verdad que quiero hacer todo esto. Así que bendiciones, cuídense mucho. Y Dios los bendiga de parte del Nico. Gracias. 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 Gracias.